La Fiscalía General de la República, en conferencia de prensa, dio detalles sobre cómo Jorge Alberto Pérez, de 22 años, confesó que asesinó a su novia, Lorena Beatriz Marenco Díaz, de 36 años. Según la confesión, Pérez la enterró en una fosa séptica de su vivienda, ubicada en la colonia El Carmen, municipio de Ayutuxtepeque. Y la pareja de la víctima fue detenida un día después. Ellos tenían dos semanas de haber iniciado la relación. Tenemos conocimiento que la víctima fue vista por última vez en la colonia Metrópolis, cerca de un restaurante de comida mexicana donde ella laboraba, lugar donde al parecer ella va a traer a la persona con quien mantenía una relación sentimental de nombre Jorge Alberto Hernández. Procedemos a tomar entrevista de él, lo llamamos, giramos dirección funcional para que la policía pudiese ubicarlo y tomar la entrevista en su calidad de testigo, a efecto que nos aportará elementos respecto de la desaparición de ella. Una vez ubicada esta persona, se empieza a entrevistar y él manifiesta que efectivamente el día 7 de junio ve a la víctima en horas de la noche, se retiran hacia su casa de habitación y posteriormente él de manera espontánea refiere que él es la persona que ha matado a la víctima. En ese momento y en atención a garantizarle todas sus garantías que como imputado, ya que él estaba en ese momento haciendo una confesión, procedemos a suspender en ese momento su entrevista, a efecto pues de garantizarle la asistencia de un defensor público. La policía nos informa a fiscalía de esa situación, verificamos, procedemos a verificar si efectivamente existía este lugar que él refería, es ahí donde ubicamos una fosa séptica, nos es autorizada esta diligencia judicial y procedemos el día de ayer con el criminalista de la institución a verificar si efectivamente el cuerpo se encontraba en ese lugar. Es así que a eso de las 7, 8 de la noche logramos ubicarlo, el cuerpo es extraído y este es trasladado para el Instituto de Medicina Legal para su respectiva autopsia. Procedemos en ese momento, previo a ese momento, a girar orden de detención, orden administrativa por el delito de privación de libertad en base a las entrevistas que ya teníamos recabadas hasta ese momento para poder acreditar ese delito. Ahora, ya en esta fase de la investigación, pues estamos ya verificando todos los elementos solicitados respecto de este hecho para poder verificar si estamos ante presencia del feminicidio y poder atribuírselo ya el día de mañana, que es el día en que nos vence el término de ley para presentar el requerimiento respectivo. Los fiscales del caso confirmaron que Lorena Marenco no fue desmembrada. No obstante, serán las diligencias que se van a incorporar en el proceso, en esta nueva línea que llevamos porque ya hemos descartado la privación de libertad porque el cuerpo ya se ha encontrado. Entonces se está trabajando en base ya al hallazgo del cuerpo. Por lo inmediato, ustedes deben entender que es el día de, bueno, en horas de la noche, ¿verdad?, que se ha logrado enviar el cuerpo, el cadáver a medicina legal. No tenemos la autopsia ya, ese documento como tal, para que nos diga la causa directa de la muerte. Es importante destacar, y a preguntas que ustedes han hecho, es que el cuerpo estaba íntegro, estaba completo, no ha sido desmembrado, el cuerpo está completo. Entonces, por eso necesitamos y por el estado de putrefacción que ya la licenciada les ha mencionado, debemos determinar cuál es la causa directa de la muerte de acuerdo a un análisis médico forense. Hasta el momento no se ha logrado determinar las causas del asesinato. Con imágenes y reporte de Samuel Doño, este es un informe de la prensagrafica.com.